Hola, muy pero muy buenas tardes, bienvenidos a Entre el Cielo y el Infierno Otro programa más en el que les vamos a mostrar los lugares con la consigna de la semana ¿La sabés tocar a la guitarra? Pero nosotros sacamos la palabra guitarra y preguntamos ¿La sabés tocar? La gente realmente espectacular a las respuestas Ya te estoy contando que va a ser un programa realmente espectacular para que no te lo pierdas Esto es Entre el Cielo y el Infierno Hasta las 3 y media de la tarde, lo mejor, no te lo pierdas Vamos a la primera nota, las leñas, así responde la gente José, no le pusiste el foquito, te lo pedí por televisión Que ponga el foquito para que se vea las leñas Estamos en las leñas Los antiojos son de Richard, Óptica Richard, del grupo de Óptica del Sol Que realmente me atienden espectacularmente Y les quiero comentar la consigna de esta semana Arrancamos con las leñas La consigna de esta semana es ¿Sabés tocar la guitarra? Pero yo te voy a preguntar ¿La sabés tocar? Vamos a ver qué responde la gente Osvaldo, buenas noches Buenas noches Qué gusto de pizza Bueno, esto tiene pinta de ser napolitana Sí Exquisita, ¿no? Aquí en las leñas Sí, exquisita Bueno, ¿vamos a la consigna de la semana? Sí ¿La sabés tocar? ¿Eh? ¿La sabés tocar o no? Sí Yo hablo la guitarra Sí, sí ¿Lo otro? ¿Y lo otro? ¿Qué otro? Lo otro Gracias Adrián, buenas noches Buenas noches ¿La misma pizza? Sí ¿La sabés tocar? Sí ¿La guitarra? Sí ¿Y lo otro? También Gracias Buenas noches, Lorena Hola Rica pizza, ¿no? Muy rica Bien Ya escuchaste la consigna Calculo que me vas a contestar directamente ¿La sabés tocar? Sí ¿A qué? ¿La guitarra, no? Sí ¿Y lo otro? También Bien, gracias Laura, buenas noches Hola, buenas noches ¿Hamburguesa en las leñas? Sí, exactamente Espectaculares Buenísimo Bien Buenas ¿Qué más van a pedir? Unas pizzas también ¿De qué gusto? Y especiales Especiales Sí Con signo en la semana Sí ¿La sabe tocar? Sí Yo estoy hablando de la guitarra Ah, no, no, no La guitarra ¿Y qué sabe tocar? ¿Y qué sabe tocar? No, no, ni otra cosa ¿Y lo otro sabe tocar? La guitarra, sí Más o menos ¿Y lo otro? No Bien, gracias Ángel Entre el cielo y el infierno ¿Qué lado estás? El infierno Si sos un ángel Por eso Hay que ir a lo opuesto Bueno ¿Cuál fue el gusto que elegiste vos? Yo, ensalada de jamón y queso Eh, perdón, pizza De jamón y queso Bien ¿La sabe tocar? Sí, por supuesto, sí Permanentemente ¿La guitarra? Sí, por supuesto, sí ¿Y lo otro? Y también No, no hay ninguna duda Muchísimas gracias Alexander Sí ¿Eso es una pizza O es un plato con Con... ¿Qué tiene el lomo? Tiene la pizza al lomo Parece que... Impresionante Esa pizza aquí en la leña Sí, sí Vamos a probar A ver qué tal Bueno Consigna en la semana ¿La sabe tocar? Sí, vamos a probar ¿Qué? 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 Mirá Tengo uña de guitarrero Así que todo ¿Y lo otro cómo hace con la uña? ¿Eh? ¿Lo otro cómo hace con la uña? Y... Y hace un secreto mío para... No voy a contar mi secreto Después se pierde el... Bueno ¿Y lo otro? ¿Sabés tocar? Sí, sí Bien, gracias Buenas noches, Panchi ¿Cómo anda? Muy bien, ¿y usted? Muy bien 18 años me está cumpliendo Sí Qué curioso A ver, parate un segundito ¿A qué te dedicás vos? ¿Eh? ¿A qué te dedicás? Al básquet ¿Vos sos el que arreglás largo? No Sin escalera Sentate ¿Qué gusto pidieron acá de pizza? Cuatro queso Y napolitana con ajo Y napolitana con ajo Excelente gusto Sí ¿La sabés tocar? Sí ¿A qué cosa? ¿La guitarra? Ah, no, no, no ¿Y qué dijiste sí? ¿A qué me contestaste? Y muchas chicas ¡Eh! ¡Oh, gracias! ¡José! ¡Hola, José! ¡Qué cara de cansado y de muerto que tiene! ¡Hola, José! No, no, no te vaya al fuego Estás hecho bolsa ¿No podés hablar? ¿Sabés tocar? ¡Tío, dale! ¿Qué? Decime a mí Qué calor hace acá Si, estoy tirado Dale, tío, habla Dale, sí, habla, tío Hace calor Hace calor, sí Vení acá otra vez, vení ¿La sabés tocar? No Más o menos Aprendí Hola, Carlitos ¿Cómo estás? Muy bien, chicho ¿Cómo te va? ¿Ya vino mi ganador? No, no, bueno, todavía no Bueno ¿La sabés tocar? Sí, por supuesto La única que sé tocar Yo estoy hablando de la guitarra Sí, lo único que sé tocar es la guitarra ¿Y después lo otro? Nada, ya De vez en cuando ¿Pero sabés tocar? Sí, por supuesto Me extrañas, chicho Siempre tenemos buena onda Siempre nos divertimos Trato de divertirlos En cada programa Pero también tenemos nuestra parte Seria En nuestra parte solidaria Y tiene que ver con Antonella Estamos con Carolina La mamá En la que están haciendo una colecta Porque tienen que hacerse Una operación costosísima Para que pueda tener buena visión Así es Contame Que sigan colaborando Porque ya empezaron a colaborar Gracias a Dios Hay mucha gente buena Que colabora con nosotros Tanto acá en la pizzería Como En el banco Igual falta todavía Pero ¿Cuándo es la fecha de operación? 9 de julio 9 de julio Estamos cerca Sí, estamos bastante cerca ¿Un peso en qué cuenta? Le hacemos el primer plano De la caja Que pueden donar Un peso, dos pesos Y la gente que quiera Donar a través de la caja De ahorro del Banco Nación El número de cuenta es 4299927998 Del Banco Nación Está el nombre de González Carolina Es caja de ahorro Y Y bueno Continúa acercarse acá A la pizzería Las Leñas Y Cualquiera le va a dar información Sobre el Dónde pueden donar O Si quieren venir A aportar en la caja Bienvenida sea Bien ¿Cómo estás mi amor? Bien ¿Bien? ¿Tenía ganas de mirar bien Y mirar mejor? Sí ¿Me das un beso? Sí Por ella Te mando un beso Papi Esto es Entre Cielos y Infierno Vamos a un corte Y ya estamos Con más De lo mejor ¡Aaah!